¡Guerrancha! ¡Y para mi gente, te dio sentada! ¡Y hay que acamparle al amor! ¡A un bebé, a 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 un bebé. ¡Y hay que acamparle a un bebé, a un bebé, a un bebé! ¡Guerrancha! Otra vez Otra vez estoy sufriendo Y te escucho el chico a Riberto Y te escucho el chico a Riberto Porque ya no te lo pego Y te escucho el chico a Riberto 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 Y llorar Y llorar, llorar, llorar Y te escucho el chico a Riberto 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 No quiero nada de malo y 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